¡Suscríbete! Un equipo muy ofensivo que yo creo que le puso un escenario táctico muy complicado al Real Madrid. Por cierto, este rayo vallecano no vive solo del balón. Puede ser tal vez uno de esos esquemas que se repiten mucho y no es del todo cierto. Este rayo con balón lo hace muy bien y sin balón es muy vertical, sobre todo por las bandas. Aspecto interesantísimo que lo vamos a ver sobre ese once ante el Real Madrid y cómo se movieron en el terreno de juego. El primero de los aspectos que estarán viendo los aficionados que les llaman la atención es cómo por dentro hay acumulación de jugadores. Aquí vemos tres protagonistas y sobre todo en las bandas. Ahí normalmente siempre suelen caer Value, que es el jugador que lo juega prácticamente todo, el excanterano del FC Barcelona entre otros equipos y un centro del campo que sobre todo con Trejo y Ilvana muy buen fútbol. Fijaos cómo en banda izquierda aparecen ya los García. Fran García, por ejemplo, lateral de larguísimo recorrido, ex del Real Madrid y Álvaro García, el andaluz. Jugador más vertical acompañando siempre a Sergi Guardiola que hoy vuelve a repetir en el once titular en esa punta de ataque. Desplegar ese 1-4-2-3-1 en campo rival. Y esto es clave. Esto es lo que hoy seguramente suceda en los primeros 15 minutos. Fíjense que prácticamente son cinco futbolistas del Rayo en el campo rival. Son cinco futbolistas desde Álvaro García y Sipalazón que van a campo rival. Un planteamiento muy, muy ofensivo que hizo que el Elche estuviese muchos minutos a merced del equipo de Iraola. ¿Dónde está el debe de este equipo? Que va con tantos efectivos hacia arriba que luego atrás dejaba muchísimos metros entre los centrales. Por eso el aspecto psicológico hoy es fundamental. Se antoja imprescindible entrar con intensidad, con agresividad en el encuentro. Y futbolistas que ya hemos destacado, Álvaro Catena y Óscar Trejo, son los jugadores que en pases, en tiros, en goles, suelen ser Isidro los que capitanean el fútbol.